La comunidad sorda de Yucatán abre la invitación al público en general para asistir a un evento que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre. Es un evento que por primera vez se hace en Mérida, es en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Sordo, nunca se ha festejado el ayuntamiento junto con la intérprete María Luisa Bello Mungía y una servidora, vamos a dar a conocer la importancia del Día Nacional del Sordo, así como también sus derechos de las mujeres en la conferencia. La temática principal es el lenguaje de señas y la expresión corporal con contacto visual entre los participantes. Gracias a que ella, con su ayuda, porque es psicóloga, nos da el consejo, nos apoya, nos hace sentir esa parte en la cual con la mirada nos ayuda a poder sacar nuestros sentimientos, los problemas. Sentimos como desde el cuerpo vamos sacando todas esas cosas que nos hacen sentir emoción, lloramos, pero nos sentimos muy bien, porque ella como psicóloga nos ayuda. Estas actividades se enmarcan en la conmemoración del Día Nacional del Sordo, por lo que la comunidad sorda ha preparado una serie de talleres, espectáculos de danza e invitados especiales para el próximo 28 de noviembre. Y en danza terapia hablaremos lo que se ha trabajado durante tres años y medio, pues este, digo tres meses y medio, este evento de danza terapia que les ha ayudado a sacar sus emociones, a trabajar terapéuticamente todo lo que han cargado durante su infancia y es algo muy bonito. Ese mismo lunes se impartirá una conferencia que contará con la presencia de un intérprete de lenguas de señas mexicana, por lo que invitan a la sociedad a participar para crear mayor inclusión en favor de las personas con discapacidad auditiva. Esperamos tanto a la comunidad sorda como también a la comunidad oyente, porque es algo que va a ser inclusivo para todos. Este evento va dirigido para el público en general. La entrada es gratuita.